Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. A sacar la cámara de su pedestal, pero miren nada más que chulada, los colores que estoy viendo aquí en la pantalla de la cámara pues se ven muy bonitos, muy brillosos, son más de color mate, pero pues igual con la luz que tengo aquí si llegan a brillar esas partes de ahí, aquí en la cámara pues se ven más brillosas por los blancos, se ven muy metalizados, vaya se realza. Pero aún así se ve genial, algo que debo hacer notar y ahorita voy a desmontar la cámara de aquí así que me perdonarán el movimiento, si se pueden dar cuenta la configuración que hice aquí para los brazos pues no es la configuración que Hasbro nos da, estas cosas de aquí que son redondas pues quedan viendo hacia adelante Y creo que de esta manera, esta configuración la compartieron en Facebook y me gustó muchísimo, se ve muy bien, ahí pueden ver ustedes. La cinturita, pues sí, se le ve una cintura pequeña, pero todo el espacio que estaba precisamente debajo de los brazos queda pues lleno con estos, por ahí hay una configuración en donde meten, no me acuerdo cómo se llama el Dinobot Hembra que es tamaño Legends y ya se está cayendo. Este, ahí está, tiene buen equilibrio nada más que ahorita se me resbaló aquí el pie de este cuate. Bueno, les digo, hay una combinación donde el Dinobot Legends, la Dinobot, la nueva, lo ponen aquí abajo, de hecho me hace falta sacarla, no le he hecho revisión. Porque ya saben que como veterano pues soy más apegado a lo que es más original, bueno, no original, a lo, sí a lo original, vaya. La cosa es que pues se llenan estos huecos de aquí y este, también se puede hacer eso de llenar huecos, inclusive con la configuración original de estas piezas. Entonces, ustedes pueden tomar lo que son los otros dos puños que sobran y abren estas cosas de aquí así y el poste que está aquí lo pueden ustedes meter aquí debajo que es un, hay un poste aquí de cada lado y con eso se rellena el espacio que está aquí de manera que no es necesario hacer esta configuración. Eh, 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 pero aún así esta configuración pues a mi, a mi parecer se ve muchísimo mejor. Eh, vamos a, a ver aquí ahorita la, algunas de las articulaciones, más o menos como, como quedan. Pues aquí podemos ver que aún con esta configuración, eh, pues los brazos los puedes subir y bajar. Eh, ya sabemos que, pues por parte de, eh, ahí más o menos, puede girar los brazos, doblar los, doblar los codos bastante bien. Eh, el Grimlock pues trae su cintura que puede, puede girar completamente bastante bien. Este, las piernas, que, las piernas están, están bien, fíjense. Este, eh, si, 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 si se dan cuenta, pues el ángulo que estoy yo manejando aquí no es tan pronunciado, es más cerrado. Y, pues ya con el pet, el, el peto, no, el, el, el taparrabos, pues ya este, queda muy bien cubriendo lo que son los, las pequeñas, los pequeños muslos. Este, este, las piernas, pues las puede echar hacia adelante, ahí, hacia atrás. Eh, y, y, y están bastante rígidas las articulaciones, lo que permite una, una buena estabilidad. Eh, y, nada más hay que encontrarle el, el, el ángulo, y ahí queda. Este, ahí está. Y, obvio, pues hay que poner algunas piezas, este, así, un poquito hacia atrás para que estén equilibradas. Pero está bastante bien, eh, pues aquí las piernas puede girarlas, este, parte de, de las articulaciones, eh, o uniones, eh, de las piezas permiten que giren. O sea, está bastante bueno. Bueno, y los pies, pues vienen en, eh, con estos postes que, que tienen, hay, una articulación bastante rígida para poner en ángulo los, los pies. Y, pues, y así permitir que, que esté, pues parado en una buena pose. Este, la cabeza, pues viene en su, en su, este, y, y vamos a, se quiere ir hacia adelante, pero no lo vamos a dejar. Ahí está. La cabeza, pues, eh, no se las había mostrado antes, porque, pues hasta el día de hoy lo combiné. Fometí que no lo iba, no iba a combinarlo hasta que estuviera completo. La cara no está tan mal, eh, 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 no es la gran cosa, creo que, que pudo haber estado mejor. Pero, pues ahí está. No está tan peor. Y, pues, ahí está, amigos y amigas. Eh, me gustó bastante. Yo creo que es una buena adición a la, a la colección. Y por aquí tenía yo, ah, sí, acá está. Tengo la espada aquí de este, de este señor, este, ¿cómo se llama? Olvidé cómo se llama. De, de Beast Wars. Este, y está bueno. Eh, se ve bien con esta espada. Bueno, pues, este, creo que es todo por el momento. Ah, espero que lleguen a México. El que sí llegó fue Greenblock. Llegó a tiendas Walmart. Espero que lleguen los demás, porque si no va a ser un, una decepción por parte de Hasbro. Eh, que no nos dé completo el combiner. Ya están llegando los, los de la línea, este, ¿cómo se llama esta? Estudio Series. Eh, y no han llegado estos que salieron, ay, bueno, ya, ¿para qué, para qué me quejo? Bueno, este, este es Volcanicus de la línea Power of the Primes. Es la nueva revelación de Hasbro. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 ¡Gracias!